Música Una controversia que se escenifica con finos trazos de lo que se conoce como street art o arte urbano y que en Medellín es evidente enfrenta a muralistas y grafiteros, pero solo en el plano del talento y la apropiación del espacio público. El graffiti, que en su definición más simple es una firma o un tag, es uno de los cuatro hijos del hip hop, junto al break dance, el DJ y el rap. Comenzó en esa Nueva York de los años 70 como la irreverencia de unos jóvenes contra la definición de espacio público, sobre el cual, en especial el metro, pusieron su marca, aquí estuve yo. Los muralistas, más plegados a los grandes formatos mexicanos, de reivindicación de la identidad cultural y las raíces étnicas, se acercan a asuntos sociales y la forma de interpretarlos, y en ese universo cabe la cultura, la economía, la política y obvio el arte. Una diferencia simple de ambos términos la encontramos en una consulta en internet. El mural se realiza sobre paredes o muros, mientras que los grafitis sobre inmuebles urbanos. En Medellín no es tan simple, porque hay grafiteros muralistas que abarcan temas del muralismo, y muchos muralistas nacieron en el mundo del grafito. Lo cierto es que están mezclados, trabajan juntos o se anteponen en el espacio urbano. Pero sea cual fuere la realidad de cada uno de ellos, todos se consideran artistas urbanos. La verdad sí hay una línea muy estrecha entre lo que es el grafiti y lo que es el muralismo. Muchos grafiteros dicen que el muralismo es cuando solo son figuras humanas, son dibujos, ¿cierto? O es más desde la academia. El grafiti es cuando es más urbano, más desde la calle, y también se diferencia un poco por los materiales que utilizamos. El grafitero tiene que ver más con el tema del movimiento hip-hop, hay un tema también de identidad frente a un tema de las letras, frente a un estilo, digamos, muy preciso, que es el grafiti, digamos, como lo conocemos. Y digamos que el muralismo se acerca un poco más al tema del trabajo con comunidad, y que el mural siempre está, digamos, en contraste temática, el tema de lo social y lo político. En ambos casos lo importante es la intencionalidad y la lectura que cada uno haga de su trabajo, aunque a veces en esa disputa funciona un poco sobre lo que coloquialmente se conoce como marcar el territorio sobre el espacio marcado por otro. Aunque el grafiti, por definición, es anárquico, la necesidad de apropiación del espacio urbano lo obligó, en muchos casos, a evolucionar a la consigna de dejar un mensaje y, de paso, embellecer ese espacio. Aunque las estéticas son muy disímiles todas. Casi siempre el que es grafitero tiene un estilo que se le ve, pues, que es más urbano, no le da miedo a ser tanto un personaje con dientes puntudos, o no le da miedo ser como tan irreverente o abstracto y que la gente no entienda de pronto lo que se está transmitiendo cuando un muralista busca tener una armonía en su obra, pincel, pues, y es otra técnica. Eso no quita que una misma pared la comparta un mural y un grafito, o que un muro solo alcance para un grafito. El arte es irreverente, pero plantea una discusión sobre la dialéctica, en este caso sobre los trazos, los cromas y las formas, o sobre las ideas, la sátira o la ironía. Eso es pluralismo. Y si nos atendemos a esa definición, podríamos decir que, por lo menos en algunos de sus muros, vivimos en una ciudad pluralista. Y si no, aprecien ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!